¿Cuál es el papel de la comunicación en la Cuarta Revolución Industrial? Ese es el tema que les tenemos hoy aquí en Negocios en tu Mundo. Pablo Múner, es el gerente de Comunicación y es nuestro invitado para hablar sobre ese impacto de esa Cuarta Revolución Industrial en lo que tiene que ver con las personas, pero sobre todo el papel de los comunicadores. Pablo, bienvenido a Negocios. Gracias Juan por la invitación a Negocios. Y bueno, esto es un tema apasionante por los impactos y los efectos que tiene la sociedad. Pablo, vamos a analizar cuáles son esos impactos que usted considera que son muy importantes de esa Cuarta Revolución Industrial, pero que sobre todo desde el punto de vista de comunicaciones hay que ponerles mucho cuidado, bien sea porque son oportunidades o porque definitivamente también son amenazas. El impacto principal es que los comunicadores somos básicamente traductores, somos personas que hacemos de puente entre los diferentes grupos de interés. Entonces, algo que impacta mucho la comunicación es que es muy difícil entender hoy la complejidad de la sociedad por todo el desarrollo de las nuevas tecnologías y que confluyen en eso que hemos llamado Cuarta Revolución Industrial o en otras agendas como la del transhumanismo, la de la sociedad 5.0 de Japón, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que los comunicadores entendamos muy bien esto para ayudarle a comprender a la gente los efectos que tiene estas nuevas tecnologías en las personas, en el trabajo, en las empresas, en la política y en la sociedad. Me parece que es importante, Pablo, que ampliemos ese concepto, que quede muy bien explicado de lo que es transhumanismo. Sí, Juan, mira. El transhumanismo es básicamente un movimiento, una ideología que promueve la superación permanente y el mejoramiento permanente del ser humano en todos los ámbitos. El principal es desde el punto de vista biológico. Hay varias agendas mundiales de las nuevas tecnologías. Una de ellas es la Cuarta Revolución Industrial. Ahorita decíamos también que el proyecto Japón, el proyecto de Sociedad 5.0 de Japón y también China tiene el propio de China 2025, por ejemplo. Los americanos tienen el proyecto de sociedad transhumanista. La sociedad transhumanista es una sociedad que está basada en el desarrollo de las grandes tecnologías disruptivas, convergentes y exponenciales, que son la nanotecnología, la biotecnología, las tecnologías de la información y la comunicación y la inteligencia artificial. Entonces, todas estas tecnologías confluyen para crear seres superhumanos que van más allá, como el mismo nombre lo dice, el humano, y que van a ser modificados desde el punto de vista genético, que van a tener interfaces con la tecnología, que van a tener, por ejemplo, cámaras en los ojos que van a estar conectadas, por ejemplo, a los ordenadores. Todo este tipo de cosas van a transformar radicalmente la sociedad. ¿Cuáles son, Pablo, esas competencias que un comunicador de hoy debe desarrollar, debe fortalecer de cara a esta Cuarta Revolución Industrial? Bueno, le cuento que esa pregunta es muy interesante. Uno no debe calificar las preguntas, pero es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos hablan de Cuarta Revolución Industrial, ahí mismo nos referimos a nuevas tecnologías, y cuando pensamos en nuevas tecnologías, pensamos casi siempre en máquinas, en inteligencia artificial, en robots, etcétera, etcétera. Y resulta que hoy nos está diciendo el mismo Foro Económico Mundial, que es el promotor de la Cuarta Revolución Industrial, nos está diciendo que las competencias son básicamente pensamiento crítico, oratoria, escucha activa, monitoreo, colaboración. Esas son las grandes competencias que hoy se están exigiendo, capacidades, que es lo que tradicionalmente llamamos nosotros tecnologías blandas. Entonces, mientras cuando nos hablan de Revolución Industrial, estamos pensando en nuevas tecnologías, nos están diciendo, por otro lado, que para podernos preparar para eso, necesitamos el desarrollo de tecnologías blandas. ¿Y sabe por qué, Juan? Por una razón fundamental, porque en todo lo que sea tecnológico netamente, las máquinas muy posiblemente ya nos están superando en muchas cosas y nos van a seguir superando. Por eso las habilidades blandas son aquellas en las que las máquinas no nos pueden superar a nosotros, y ahí es donde nosotros nos tenemos que fortalecer todavía más para que cada vez sea más imposible para las máquinas igualarnos o superarnos. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Negocios en tu Mundo para hablar de ese tema tan importante como es la Cuarta Revolución Industrial y el impacto de las comunicaciones. Muchísimas gracias a ustedes, Juan, y felicitaciones por este programa que lleva tantos años. Espero que después celebremos sistemáticamente los años con la cumbre y con la asociación. Claro que sí, además hay que contar que Negocios en tu Mundo y nuestra agencia STM somos aliados de la cumbre y por eso la estamos impulsando también muchísimo para consolidarla en Latinoamérica. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.